Bueno, este ciclo, este año, el ciclo contributivo 2023 para la erradicación de la planilla 2022 se extenderá hasta el lunes 17 de abril, por lo que es importante que usted esté bien orientado a la hora de cumplir. Bueno, hoy dialogamos sobre los créditos en la planilla con la CPA Cintia Rijo, primera vicepresidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, que le damos la bienvenida. Muy buenas noches, David. Gracias por la invitación. Siempre es grato tenerte acá y sobre todo que nos dé luz sobre este tema. Vamos a comenzar. ¿Qué es el crédito tributario por hijo, por ejemplo? Ese es un crédito que brinda el gobierno federal para poder ayudar a los padres y las madres con esos gastos de crianza de los menores. Y es un crédito que puede ayudar a reducir la responsabilidad contributiva y si no tiene, pues también para que le devuelvan un dinero. Dinerito. Pero entonces, ¿eso implicaría llenar la planilla federal para recibir el beneficio? Es correcto. Ese es el único crédito de los que hay este año disponible que se solicita en la planilla federal. ¿Y cómo se puede identificar más o menos, o si es viable, el crédito que correspondería? La cantidad del crédito se computa y va a ser lo menor entre $1,500 dólares por dependiente o la cantidad que el contribuyente haya aportado al Seguro Social y al Medicare. O sea, que lo máximo que puede recibir por dependiente son $1,500 dólares. Pero eso está sujeto a que el contribuyente haya aportado esa cantidad o más entre Seguro Social y Medicare. Ah, bueno, está bastante claro. Ahí lo hemos puesto sobre la mesa. Entonces, otra pregunta que está muy reciente porque aplica para el año fiscal, para la planilla correspondiente. ¿Qué es el crédito por trabajo? Ese otro crédito que está disponible este año para los contribuyentes de bajos y moderados ingresos, que igual, a diferencia del crédito tributario por hijo, ese sí se solicita en la planilla de Puerto Rico y va desde $1,700 dólares hasta $6,700 dólares. Y el cómputo, en este caso, va a depender de tres factores. Número uno, el estado civil del contribuyente, si es un individuo o si está casado, la cantidad de ingresos que tuvo durante el año, porque igual es para personas de bajos y moderados ingresos, y adicional, la cantidad de hijos que tenga. Ah, entonces, todos esos elementos, pues, representan lo que finalmente resultaría, pero no pudiéramos identificar cuánto es la cantidad porque cada caso es diferente. Es correcto. Digamos, en el caso de una persona que tiene tres hijos, ¿verdad?, y está rindiendo casado según el ingreso que no se exceda de los límites, pues ese pudiera recibir los $6,700 dólares. Mientras más hijos tenga y el estado civil sea casado, es más la cantidad que va a recibir, versus mientras menos hijos tenga, pues va a ser menos la cantidad. Sin embargo, es importante señalar que este crédito aumentó un poco de la cantidad que era el año pasado por el ajuste de inflación. O sea, que también eso es favorecedor para los que así cualifiquen. Eso es así. Bueno, otro crédito que está sobre el tapete es el de Oportunidad Americana. Explíquenos eso. El crédito de la Oportunidad Americana estuvo también el año pasado y este es para ayudar a los estudiantes universitarios en los primeros cuatro años de universidad terminada la escuela secundaria para costear esos costos universitarios. ¿Qué gastos, por ejemplo, son elegibles para ese propósito? Los gastos son los de matrícula y aquellos gastos que hayan estado listados en su prontuario escolar. O sea, que digamos que si en el prontuario el profesor solicitó una computadora, pues el costo para costear esa computadora estaría cubierto. Claro está que este crédito va contra todos los gastos que haya tenido que desembolsar el estudiante y que no hayan sido cubiertos por becas ni ninguna otra ayuda. O sea, que son varios aspectos. Hay que tomar en cuenta cada uno de los beneficios tiene sus aspectos. Los hemos mencionado acá, así que usted es muy atento y hacer las cosas como tienen que ser. Eso es así, David. Muchas gracias, Cintia, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Ya la semana que viene nos tendremos nuevamente acá a los contadores públicos autorizados, que muy bien ustedes tienen la responsabilidad de proteger allá. Con el favor de Dios así será. Gracias.